Los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Este contenido está hecho con el único fin de entretenerle. Si usted es de los que se enoja por lo que dicen otras personas, le recomendamos cambiarle en este momento. ¡Buenos humos! ¡Qué tranza muchachas, muchachos y muchachas! Bienvenidos a este nuevo episodio de Buenos Humos. Oigan, y vean nada más a quién tengo de invitada. No viste eso, muchachos. La neta, nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir. Ni yo. Ni yo. O sea, ahorita que abrimos la puerta, ¡Ah, chingano! ¡Ah, chingano! ¿Venía alguien más? ¿Qué pido? ¿Cómo? Pues aquí. Sí, o sea... ¡Ah, nadie! Es así como en el multiverso que se encuentran así. ¡Ah, la verga! Así. ¿Cómo se juntaron? ¿Qué pasó? Y siempre tiene que ver con unas mujeres detrás de cámaras las que lo organizan. Siempre, siempre. Siempre. Siempre somos, o sea, somos sus muñecos. Somos sus, o sea... Los malditos títeres. Podemos tener convicciones, lo que sea, pero ellas deciden dónde, cuándo, cómo. Sí, yo así desde mi mamá, así me trataron. Me dijo ella. Estamos luchando. Bueno, a mi mamá le costó trabajo deshacerse de mí también. ¿Sí? ¿Cuánto? Me sacaron con forceps. ¿Sí? Para empezar. De mi casa. O sea, ¿así te tardaste mucho la labor de parto? Sí, me tardé 12 horas. ¿12 horas? Sí. No, yo ya hubiera dicho, ya. Se acabó, ya. No hay bebé. No hay bebé. A mí cesárea ya, mi mamá. Oye, no dije quién está aquí. ¡Ah! ¡Marcela Lecuona! ¡Eh! Oigan, ¿y por qué invitamos a Marcela Lecuona? ¿Por qué invitamos a Marcela Lecuona? Porque Mir no quiso venir. ¡Ah! ¿Acaso es porque Mir no ha contestado el teléfono? Yo soy su vocera, yo soy su vocera. ¿Acaso es porque queremos aprender a poner hashtag? ¿En Twitter? ¡Ay! ¿Salvar a mujeres en Twitter? ¡No! Porque queremos que nos enseñe a ver bien en rosa. Sí. Bueno, eso podría ser. Eso podría ser. Yo casi no uso ese. ¿Ese color? A mí me encanta cuando los hombres usan rosita como baby rosa. Sí. ¿Qué pocha, eh? Baby rosa. Baby rose. Baby rose. Sí se ven muy sexys. Deberías intentarlo. Llegar un día a tu casa y decirle, amor, ¿qué opinas? Vengo rosado. Vengo rosado. Oigan, no. Invitamos a Marcela porque, nada, pues nos interesa sobre todo saber lo que es ser vegetariana. Nos interesa el mundo, pues, de la sobriedad, ¿no? También. No, queremos putazos aquí. Queremos hablar de cosas que han ido ocurriendo a lo largo ya de estos años. Qué pedo, eh. No para. No es así de que, ay, apenas fue la semana pasada. No, es como el sexenio de AMLO. O sea, como que dice, siento que ya pasó mucho tiempo, pero es poco. Realmente es poco. Yo tengo seis años. Es que ha sido poco más todo el tiempo que lleva haciéndola de pedo. Sí, o sea, pero es exactamente igual. O sea, yo en el stand-up llevo seis años y medio. Pero siento que llevo, apenas, siento que llevo veinte. Pues, haciéndola de pedo. No, haciéndola de pedo, como el AMLO. Bueno, yo te conozco desde antes. Haciéndola de pedo desde antes. Desde antes del stand-up. Te conocí en la impro y luego, para los que no lo sepan, ahí estuve dándoles unas asesorías. Sí, de impro. Con un grupo de impro que tenías ahí con la Carlita. Con Carlita Morales, con Mónica Escobedo. Vamos a estar juntos en la impro-lucha. Saludos. Ya van a estrenar en la impro-lucha. La estrenamos, bueno, hoy, hoy que está saliendo el programa. No hoy que grabamos, sino hoy que está saliendo el programa. Porque aquí se viaja en el tiempo. Hoy en la noche vamos a estar estrenando en el foro Shakespeare. A las ocho y media de la noche vamos a estar. La impro-lucha en el foro Shakespeare. La impro-lucha en el foro Shakespeare. Ahí para que le caigas también. Sí, yo estuve en ImproSport y la verdad es que son formatos de entretenimiento que no hay en otro lado. Y sí, sí vayan a ver a gente improvisar porque es increíble. Sí vale, sí vale toda la pena. A mí me encanta la improvisación. Bueno, y desde aquello, ¿eso sí tendrá como que unos ocho años? Diez años. ¿Diez años? Diez años, sí. Sí, pues el ImproSport fue en 2011. Sí, salí del CEA. Yo fui a ver Impro Broadway y dije, ¡ah! ¡Yo quiero hacer eso! Y me metí con Omar Medina y con José Luis Aldaña. Y luego me dio clases Piolo. Y luego tú, Gus Proal. Gente muy talentosa. Y la verdad es que yo empecé a hacer estando porque yo fui a ver un Open. Tú y yo. O sea, que tú estabas en el Open. Y Mónica. Ahí cambió la historia. Ahí cambió la historia. Ahí cambió la historia. De la comedia, diría yo. De la comedia. Oye, pues bueno, se han suscitado ciertas cuestiones, ciertas situaciones, ¿verdad? Pero son situaciones que han, o sea, que no digamos que ocurrieron hace determinado tiempo, hace seis años o así. En realidad yo creo que vienen ocurriendo desde años y años y años. Y más bien fue hace poco que se empezó a hacer visible con el fenómeno del Me Too, ¿no? Y todas estas denuncias que existieron, ¿no? Y todas estas, pues, estrellas que cayeron también, ¿no? Sí, sí. O sea, directores importantes, o sea, no importantes, importantísimos dentro del gremio artístico allá en Hollywood, ¿no? Productores, este, bueno, comediantes también, ¿no? Al final que, o sea, empezaron a suceder estas denuncias, que es la cuarta ola del feminismo, y nadie, como que nadie fue un shock. O sea, también está en su 4T. Está en su 4T. Por eso estamos tan peleoneras. Ok, ok. Al rato vendiendo tlayudas nosotras ahí mientras marchamos. Pero justamente yo creo que, o sea, sucedieron estas denuncias y ninguna mujer o ningún hombre fue como, oh, what a shock. Un productor de Hollywood pidiendo esas cosas, o sea, como ahora lo que pasó con Luis de Llano y Sasha Sokol, ¿no? Es como de, ah, nadie se sorprendió. Bueno, aquí cuando abran la cloaca de Televisa, ahí yo creo que, puta madre, las que se van a... Se está abriendo. Ya se está abriendo. Y yo pensé... O sea, que caiga Luis de Llano, o que por lo menos sea señalado, ya es algo fuerte. Yo pienso que se ha tardado. Y yo creo que ha sido controlado el hecho que se ha tardado. Porque... Y yo creo que es que Televisa es muy poderosa. Es muy poderoso. Señor Televisa es muy poderoso. Mi casa Televisa... Ay, ahora que mi casa Televisa ni sabe quién soy. Tú estuviste ahí. Seguramente a ti te tocó presenciar cosas ahí. Pues no, ¿eh? O sea, lo más chiste... Yo lo platicaba hace rato en un podcast que justo... Justo, creo que el mundo del stand-up es todavía más hardcore que en el de Televisa. Ok. O sea, siento que en el de Televisa hay una cuestión de mucho abuso de poder, obviamente. Pero también hay una programación. Había una programación en las actrices también de que eso es lo que tiene que pasar si quieres. ¿Sabes? Ok. O sea, como que ese es el paso que se tiene que dar si es que quieres. Y... ¿Y por qué lo haría más hardcore el stand-up, por ejemplo? Porque creo que no... Por lo regular son groupies o son fans o son las mismas comediantes que... Pues les da miedo, como que no saben qué pedo. Yo creo que pasa el tiempo y una mujer se va dando cuenta con esta información. Pero digo, ¿no tendría más poder los de Televisa en ese aspecto? Sí, pero ya está siendo protagonista de... Es que es a lo que voy. O sea, ¿por qué no una actriz diría... Verga, es que si no hago esto, me corren. Yo creo que ya está pasando. O sea, que es más o menos el mismo miedo que podría haber en las comediantes. Claro. No sé si lo mencionas. ¿Qué está pasando? O sea, yo creo que ahora nos damos cuenta las mujeres así como... Ah, esto es violación. Ah, esto es acoso. Primero, creo que en una misma. ¿No? En una misma dice... Ay, soy súper machista. Soy súper misógina. Soy muy violenta. Soy muy esto. Soy muy el otro. Y te empiezas a dar cuenta. Y entonces empiezas a trabajar en ti. Y dices... Ah, chinga. No mames. Yo también lo repliqué. Yo también lo hice. Te perdonas. Todo un proceso. Y luego lo ves en tu entorno. En tu casa. En tu familia. Con tus amigos. Y después lo ves en tu trabajo. ¿No? Y yo creo que ya después lo ves a magnitud. A una escala que todo está para que funcione así. Entonces hay mucho enojo. Mucha impotencia. Mucha tristeza. Y a la vez no poder decir como... Al final nos necesitamos todos. ¿No? Porque creo que es el mismo sistema que oprime a los hombres. Tienes que ser el sostén de la casa. Tienes que ser el macho alfa. Tienes que tener sexo para mostrar que eres un macho. Y todas estas presiones de también cómo lucir. Y cuánto dinero tener. O sea, al final sí hay un porqué el sistema está hecho de esa manera. Para que todos tengamos... Seamos inseguros. Todos tengamos miedo. Todos tengamos... O sea, sí hay todo un porqué. Entonces, ya cuando pasas todo ese proceso, dices... Ok, yo ya lo entendí. Yo ya lo sé manejar. Yo ya puedo encontrar lugares donde hacer mi trabajo. Yo ya todo. Pero hay muchas que no. Entonces, ahí yo creo que ahora las actrices, por ejemplo, en Televisa saben que si un productor se pasa de lanza, ya pueden denunciarlo. O sea, ya... Pero antes no sabían. Antes no sabían. Porque es como de, ¿cómo voy a ir en contra de Emilio La Rosa? Claro. No, es que, por ejemplo... Me van a tumbar la carrera. Ahorita que dijiste que el stand-up es más hardcore. Sí lo dudo porque Televisa, bueno, eh. O sea, los productores... O sea, lo de Luis de Llano yo creo que es la punta del iceberg. No es nada, yo creo. Y aparte hay una cuestión como... Que todo tiene que llegar a una cuestión como con la pedofilia. Es una cosa súper rara, súper hardcore porque se nos olvida que era una niña de 14 años. Sasha, sí. Entonces, creo que es lo que más duele y es lo que más nos atraviesa casi a todas las mujeres, que es el abuso infantil, es el que estar con alguien que confías. Y todo eso. Y además te das cuenta que... Pues ya cuando te das cuenta que esto fue este pedo, ya es muy tarde. Y ya cuando hablas dices, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no fuiste al MP? ¿Por qué no? Porque ya no... Pasó hace 10 años, amigo, tenía 14. O sea, como, ¿qué voy a enseñar en el MP? Entonces... Bueno, y tenía 14 en los 80, además. Exacto. O sea, sin justificar ni nada, pero justo. O sea, si éramos una... O sea, somos todavía una sociedad que... Justo eso que dices, muy morbosona, ¿no? En ciertos aspectos. O sea... En todo. Ese rollo de... Siéntatele en las piernas a tu tío. Sí, güey. Y tú de 10, 11 años, ya... O sea, una morrita de 10, 11 años. O te nalgaban, o era como bien normal. Y es como... No, tío. No, tío borracho. Está en la fiesta, ¿no? Se le va a sentar mi hija en las piernas. Pero, ¿sabes qué? También el hecho... O sea, como normalizamos... Yo, por ejemplo, yo crecí con puro hombre. Mi mamá se fue cuando yo tenía 7 años. Y obviamente crecí con mi papá y mis dos hermanos. Y yo escuchaba a mi papá cómo se expresaba de las mujeres cuando caminaba una en la calle. O sea, como de que a mis hermanos, ¿no? Adolescentes. Y miren qué buena nota. Y miren que no sé qué. Entonces, es algo como para... O sea, como que yo lo veía normal, ¿no? O sea, como... Y sí, sales a la calle y que si un coche te orilla o te gritan. O si sales después de las 10 de la noche es como te lo piensas 30 veces. Entonces, eso yo creo que ya por fin se está hablando. Y se dice entre nosotras como pues... O sea, sí está de la chingada. O sea, sí hay cosas que normalizamos y sí hay cosas que podemos verbalizarlas para que a otra no le pase. O se sienta acompañada. Claro. Bueno, en el mundo del stand-up... Y tú, bueno, empezamos con el chisme. Tú como... No, no, no. Es que justo quiero ir paso por paso. Pero tú en el mundo del stand-up, ¿cómo percibes...? Digo, yo quiero expresar pues lo que yo había como pensado. Sí, sí, sí. Adelante, adelante. O sea, yo lo que decía es... Habían ahí como ciertos comentarios que decían, el stand-up está podrido. Debería de dejar de existir. Por ahí también hasta dijeron, debería de dejar de existir. Yo decía, bueno, seguramente estaremos mal en ciertas cosas. Pero no creo que estemos así de mal, ¿no? Justo todos venimos de una... Como tú lo dices, ¿no? De un proceso de aprendizaje muy cañón. O sea, yo lo he platicado con un chingo de banda, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, de mi experiencia. Y yo digo, hay cosas que hoy en día entiendo y que cuando miro para atrás digo... ¡A la verga! Claro. ¿Sabes? O sea, yo en aquel momento no sabía que lo que estaba haciendo era, pues, estaba erróneo, ¿no? Y qué chido que nos demos cuenta, porque creo que ese es un privilegio, ¿no? Darse cuenta y decir, quiero cambiar. O sea, quiero ser más chido, quiero ser más chida. O sea, creo que ese es el punto. Porque el otro día leí una frase que me encantó que decía, la evolución de tu mente como individuo es hermosa porque tú eres parte de la historia de la humanidad. Y es un pedazo de... Es como si estuviéramos en la adolescencia de la humanidad, ¿no? Entonces, creo que es muy bonito porque estamos despertando muchas cosas. Yo también, o sea, empiezan movimientos como Poder Prieto y obviamente te llegan estas cosas como... ¡Ay, pero! Si aquí no hay discriminación. Si aquí, o sea, oprimidos de... La güera dice que no hay discriminación. Exacto. ¿Cómo va a haber discriminación? Entonces te das cuenta que tú también oprimes, ¿sabes? En muchas situaciones y dices, ok, me doy cuenta en qué sentido, cuándo soy racista, cuándo soy clasista, cuándo tengo estos pensamientos oscuros, porque todos tenemos estos pensamientos oscuros y todos hemos hecho cosas súper oscuras. Pero la cuestión es como de... Creo que en el asunto del stand-up, el pedo es que, uno, no hay muchas mujeres comediantes. Dos, estamos muy distraídas con el tema de las denuncias y con todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, estamos... ¿Pero distraídas de qué? Distraídas de hacer comedia. Ok. O sea, como siento que es como cuando hay una violación en la calle, digamos. El abuso sexual en la calle no tiene que ver con el hecho de la... con lo sexual, tiene que ver con el poder. Es como métete a tu casa, métete a tu casa. Aquí no perteneces. No sé qué. Y si estás en la calle, te voy a castigar. Y creo que es lo que sucede un poquito con el stand-up. O sea, que es como el espacio es para los vatos, el espacio es este... los chistosos son los vatos. Y la mayoría de las veces sí puedo entender por qué lo dicen. O sea, las mujeres mutamos la comedia en el stand-up desde nuestro cuerpo. Y se viene Zorra, y se viene esto, y se viene aquello. Porque pues nos lo tenían muy tabú. Al feminismo y luego a la menstruación y a todas estas cosas que son tabús en nuestro mundo. Y ahora, pues la mayoría estamos hablando, ya estamos pasando el tema del feminismo y estamos empezando a hablar de los vínculos amorosos con nuestros padres. Porque ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que ahí erradica el problema en casa. La violencia que hay en casa. Entonces, nos distraen mucho estas cosas. Y hay espacios donde una dice, ya no voy a ir ahí por tal. O ya no voy a ir a... Entonces, te toca dar shows en espacios que nadie conoce, que casi nadie va. Entonces, tienes que estar promocionando. El esfuerzo es el triple. Oye, pero ¿no crees que también va evolucionando esa situación? Porque yo entiendo que sí ocurría. O sea, yo hasta hace poco que hablé con Kikis, ¿no? Que fue como de los primeros 20 programas que hicimos. Justo que hablábamos de las mujeres en la comedia. Y justo hablábamos de este tipo de ondas, ¿no? Que no hay lugares seguros, que las chicas no quieren ir, que todo eso. Pero también nos fuimos como un pedo de la cuestión histórica, ¿no? Que históricamente las mujeres siempre les dijeron, no, las mujeres no pueden ser chistosas. Exacto. Tú no puedes hacer caras, tú no puedes hacer todo ese tipo de cosas. Sí venimos de ahí, por supuesto. Sí, claro. Pero creo que ahorita, en el punto en el que estamos, está habiendo un despertar. Yo lo que creo es que, no sé, a lo mejor no vamos a una velocidad adecuada. Yo creo que sí. O sea, el hecho de que tú y yo estemos sentados aquí, o sea, bueno, más yo porque este es tu espacio. Pero, o sea, la idea, a mí me encanta el debate, a mí me encanta que me hagan cambiar de opinión. O sea, a mí me encanta que me hagan pensar. Y creo que, lo platicábamos antes de que empezábamos el programa, es como somos los dos mejores amigos de los involucrados del Ya Estuvo. O sea, que somos los personajes secundarios de la película, no somos ni los principales. Los que se van a morir. Sí, exacto. Y este, y creo que, yo creo que sí está siendo rápido, porque la pandemia ocasionó que fuera rápido. O sea, todo el mundo empezó a dar su opinión. Por ejemplo, en la comedia, en podcast, ¿no? O sea, la gente que no iba a shows de stand-up empezó a escuchar. Y opinión más abierta, ¿no? Exacto. O sea, la gente que no iba a shows de stand-up empezó a saber que era el stand-up por los podcasts. Entonces, empezaron a decir una, o sea, todos empezamos a decir nuestra opinión y todo el mundo fue como de que, guárdense tantito su opinión todos. O sea, como que, ¿no? Pero yo creo que está bien que opinemos, ¿no? Claro. O sea, yo creo que el artista... Yo lo que creo que hay que opinar abiertos a la posibilidad de que podemos estar equivocados. Ajá. Ahí sí. O sea, no solo opinar por opinar, sino opinar pensando. O sea, que a lo mejor el otro argumento me puede hacer cambiar de opinión también, ¿no? Porque el pedo es cuando opinamos diciendo somos los... Los reyes de la verdad. Los reyes absolutos de la verdad, ¿no? Nadie la tiene. Ahí es cuando está cabrón. Nadie la tiene. Yo creo que lo único que uno puede contar es su historia, ¿no? Y vas a contar tu historia de acuerdo a como tú quieres recordar tu historia, obviamente. Y yo, la mayoría de las mujeres que yo escucho, que con las que yo me involucro, con las que yo trabajo, todas hemos sido violentadas sexualmente. Casi todas. Y acosadas sexualmente y en los trabajos, en todos los trabajos, ¿eh? Porque podemos hablar... Bueno, cuando salió el hashtag, mi primer acoso, salieron así unas historias. Sí, o sea, y que dices, ¡ay! Solo te agarró la pompa, ¿no? ¡Ay! Por lo menos, o sea, no pasó a más. Y es como, ¿qué más quieres que pase? O sea, es mi cuerpo. Y creo que como llega este momento de mucho enojo, yo pasé un momento de mucho enojo, de años... Yo viví con mi hija Ramírez, ese momento. Yo vi a mi amiga valer muchísimo a la vergue. Sin trabajo, llorando diario, siendo señalada todo el tiempo. Y yo supe que todo... La mayoría le dio la espalda, güey. Y yo dije, aquí estoy yo, y yo contigo, y vamos, ¡venga! O sea, ¡venga! O sea, a las últimas consecuencias. Pues, ¿por qué yo ya? O sea, estoy demente. Entonces, ya. O sea, entonces ya, yo creo que cuando suceden estas nuevas cosas, estas nuevas denuncias, hay momentos que, por supuesto, me pasa por la cabeza. Yo tengo hermanos, yo tengo papá, yo tengo amigos, hombres. O sea, evidentemente, si le pasa a alguien que yo amo, ¡oh! ¿Qué haría? ¿No? Y ahí es cuando... Y además es muy desgastante emocionalmente. Hay muchas peleas y denuncias que yo digo, ¡ya no me voy a meter! ¡Ya! O sea, ya estuvo. Yo ya... ¿Qué? ¿Existe la actividad? Sí, sí, sí. Como una amiga dice, yo cuando corto con un vato que me lastima, me paro y me voy. Y todas, ¿qué? ¡Ja, ja, ja! Existe eso de dignidad y todas, sí. Y... Pero luego suceden estas cosas que para mí es entender que no para, ¿sabes? Hay maestros que abusan de sus alumnas, maestros que abusan de poder, situaciones que hacen sentir incómodas a mujeres, situaciones que no tenemos espacios las mujeres. Y al final digo como... Y además cuando te acompañas de una denuncia, o sea, tú acompañas a la víctima, no quiero decir víctima, pero más bien yo quiero decir a la sobreviviente, porque es como... Es muy valiente alzar la voz de la forma que sea. ¿Verdad? Cuando suceden esas cosas, yo sé lo que alguien te diga no te creo, o no es cierto, o no... Entonces es como, venga, si yo me tengo que pelear con todo mi gremio, si yo tengo que ser hackeada dos veces en Instagram, si yo tengo que poner candado en mi Twitter, no importa. O sea, como... Yo no quiero que las morras se sientan solas. Y es lo menos que puedo hacer. Porque la verdad, lo que ya sigue para mí, en aspecto personal, es activismo ya en... Ya, ya, ya. ¿No? Ya menos Twitter y ya, ya. Y... Pero es lo menos que puedo usar mi plataforma para eso, porque si no... El artista tiene que ser contemporáneo en su época. Y esto es lo que está pasando en nuestra época. Claro. Bueno, pero... Pero reitero, ¿sí crees entonces que en el stand-up sea lo más hardcore? Que yo he vivido, sí. ¿Que tú has vivido? Que yo he visto, sí. Ok. O sea, yo sé historias de gente de Televisa, obviamente, yo sé historias del mundo... Fíjate que en la impro... No. Había mucho ego, pero that's it. ¿No? Y... Pero no, yo nunca vi nada en el mundo de la impro. Los escritores también tienen su onda ahí como medio obscurona. Pero creo que en el stand-up, como es un trabajo de noche, y es bar, y hay alcohol, y... O sea, hay mucho hombre. Y también, o sea, es una cuestión de uno quiere pertenecer, güey. Llega a esta comunidad. Yo me acuerdo que yo llegué al pedo del stand-up, y pues yo era alcohol... Soy alcohólica seca, y yo era que me ponían... Pues nos poníamos unas pedazas, unas pedotas, y yo decía... That's the dream. Ah, trabajar, que te den alcohol gratis, y estar aquí valiendo vergue, ¿no? Y... Pues obviamente no somos personas muy sanas de nuestras... De nuestra mente, evidentemente. O sea, trabajamos de noche. Ya eso te cambia completamente la serotonina, para empezar. Entonces, creo que eso es lo peligroso. Que es de noche. Y que la mayoría de las veces son puros hombres. Sí, que es de noche y que hay alcohol. Exacto. Porque también el alcohol pone en situación. Pero creo que sí se ha desarrollado una conciencia con respecto a eso. O sea, inclusive lo de los lugares, digo, igual todavía faltan cosas por hacer, pero ya hay conciencia de decir, vamos a hacer espacios seguros para las mujeres, ¿no? Y ya también existe esta cuestión de, te pueden, este, ¿cómo se llama? Te pueden denunciar, ¿no? Sí. Y entonces, ya con ese rollo de la denuncia, pues ya mucha banda dice, híjole. Pero es que no para, ese es el pedo. Sin duda no faltará. Es lo que creemos nosotras. Como que ya no va a pasar. Ya está aquí, va a quedar. De repente, pum, sale alguien diciendo algo, pum. Ahora que pasó lo de la hora feliz, yo la neta no me iba a meter. O sea, yo la verdad es que dije, ese no es un pedo mío, no me corresponde. Bueno, pero ahí en realidad, pues, al final no pasó nada, ¿no? Pues en muchas maneras sí. O sea, yo creo que... O sea, ¿qué fue lo que pasó? Pues pasaron dos cosas. Una, salió una chava tiktokera hablando de una relación que tuvo con un comediante, ¿no? Y después sacó un video ya negando todo lo que había dicho anteriormente. Y luego yo no sé qué sucede. Cuando empiezan estas denuncias, es como que gente empieza a agarrar cosas de todos lados. Entonces yo creo que... Porque salió también el audio, y luego con el audio, salió la persona involucrada, y entonces... A mí esas cosas te voy a decir. Entonces digamos que en el caso específico este que dices, pues se anula. Pues un poco sí y un poco no, porque entonces ahí entra el debate. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de la violación y lo normalizamos? ¿No? Ok. Ajá. O sea, yo creo que... Ja, 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 jiji, jiji, porque todos hemos... O sea, yo también cuando me ponía bien borracha decía, sí, me desperté y me estaban cogiendo, y ajá, qué chistoso. Y después fue como, oh, fuck. O sea, como que, amiga, eso no está... Bueno, pero eso lo dijeron en el capítulo veintitantos. Sí, de los primeros, de los primeros. Entonces, a mí lo que me sorprende cuando suceden estas cosas es como si lo sacaron de... O sea, alguien lo sacó. Yo creo que las feministas cada vez se ponen más... ¿No? Entonces, saben que viene una denuncia, se juntan entre todas y es como por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Estamos siendo un poco más estratégicas en muchos sentidos. O sea, yo esto, yo no sabía, pero son esas cosas que no te shockean. ¿No? O sea, que dices como... Sí, siempre como que... ¿No? Pero entonces una dice, no, me pasó a mí. A mí nunca, a mí nunca... O sea, a mí ellos nunca me hicieron nada. Y yo ya estoy grande. Ah, yo no soy su target. Oye, espérate, ahorita nos comemos ese pollito. Primero quiero hablar de otro pollito. ¡Pollísimo! Que es nuestro patrocinador. Pero sí nos dejamos todos así. ¡Ah, maldita sea! Pues espérense. Pollísimo, que es quien nos paga para hacer este contenido, pues ya es patrocinador de Buenos Humos. ¡Eh! Y además, me voy a decir una cosa, es pollo asado. Entonces, no es... ¿Ese qué? Es pollo asado. A ver, déjame olerlo. No, bueno, esto es agua. ¡Ah! Pero es que ahora no nos mandaron. Nos mandan un día sí y un día no, entonces por eso. Pero... Pero está bueno. Ah, sí, cierto, también tengo ahí mi de esta. Mira lo que nos regalaron. Ahí sí van a Pollísimo, en una de esas, agarra una de esas que son para las tortillas que tienen ahí calientitas, te dan arroz, te dan salsa. La neta es que se rifan los de Pollísimo. Y hay varias sucursales, ahí las vamos a poner en la pleca, ¿se podrá? Sí. En la pleca la ponemos ahí para que sepan dónde están nuestros patrocinadores de Pollísimo. ¡Gracias, Pollísimo! Eso fue el mayor impomercial hermoso que he visto jamás. Pues es que hay que ganarse el pan. Hay que ganarse el pollo, lo hiciste muy bien. Muy neutro, o sea, ni noté que era un comerciante. Lo hiciste improvisado, hermoso. Bueno, regresemos. En esta situación, sí, claro, o sea, se nota que hay como una red de comunicación, podríamos decirlo, en el cual van sacando cosas. Pero vaya, digamos que este caso que tú mencionas no formaría parte de lo que estamos hablando. O sea, sí y no, ¿no? Sí. O sea, en la medida que decimos, bueno, sí nos deja cosas de pensar, ¿no? Es decir, ¿qué tanto puedo abusar de mi poder siendo famoso, no? Claro. ¿En qué momento me doy cuenta que estoy abusando de mi poder, no? Porque a veces puede ser que no te des cuenta, que nada más digas, ay, soy bien galán. Claro, por supuesto. Puede ocurrir eso. Qué edades, está chido que se mezclen. Exacto, porque además también, o sea, le pasa a una, ¿eh? O sea, cuando, obviamente, llegan estas cosas y yo recibo unos mensajes que, uff. Por eso te digo así como que a veces pienso, ya, por salud mental, o sea, ya no. Pero me empiezan a llegar unas cosas y me empezaron a decirme, tú le llevabas 10 años a Ricardo y tú también abusaste de tu poder y tú también. ¿Y te hacen dudar? O sea, yo así dije, sí, sí. Sí, claro. Sí, sí, o sea, sí en el aspecto, pues fue mi novio tres años, una relación súper tóxica, súper conflictiva, súper. Pero también siento que, o sea, cuando te hacen dudar eso, dices, bueno, habían circunstancias distintas, aún así creo que estas son las cosas que yo tengo que cambiar. O sea, estas historias públicas que suceden es justamente para que hagamos una catarsis individual y digamos, y yo qué he hecho, y yo qué, o sea, qué tanta responsabilidad tengo yo, qué tanto vi yo que no paré, ¿no? Qué tanto... Qué tanto hice yo que no me pararon. Ajá, y cubro a mi amigo, qué tanto hice yo que no me pararon, que nadie me dijo, oye, amiga, podría ser tu hijo. O, ah, no, no podía ser mi hijo, ni voy a decirlo porque, ay, no, se pasa. O bueno, otras cosas. Otras cosas. Y entonces creo que, pues para eso se viene a este pedo, pues aprender. Qué hueva. Pero entonces se puede aprender. Sí, claro que se puede aprender. Yo sí creo que se puede aprender. Y yo sí creo que la cuestión aquí es, cuando te das cuenta que no se aprendió. O sea, pasa esto y no hay noticias de los dos conductores. Sale la exnovia del involucrado diciendo, o sea, como si me, si tuvo sexo conmigo inconsciente, pero fue un motivo de risa. Y ya. Y entonces creo que ese mensaje es muy fuerte porque hasta hace poco las mujeres no sabíamos que aunque sea tu novio, sea tu esposo, eso no se debe de hacer. O sea, creo... Bueno, depende el acuerdo. Depende el acuerdo. Porque si la chica dice, bueno, no hay pedo, no hay pedo, ¿no? Pero si está inconsciente... O sea, pero te puedo decir, oye, si algún día cogemos y yo me quedo dormida peda, ¿no hay pedo? Pero no. Pero eso es lo que se tiene que aprender porque es como... O sea, yo entiendo... Mira, yo te voy a decir una cosa que nunca he dicho. Yo cuando andaba con Ricardo, que cuando así yo la más pedota, y yo le decía, ya me desnudaba y yo, cógeme. Y él así de, ¿estás hasta el huevo? No. Y yo me enojaba a mí. Y él así de, que me corra. Ya no te gusto. Ya no te estoy vieja. Ya, va mal, ¿no? Y él así de que, no, amiga, estás pedísima. No va a pasar. Y siempre recuerdo eso porque es como de... Sí hay gente que te dice, ¿no? Claro. Bueno, aquí hay que apuntar algo. Lo ideal es que si la otra persona está inconsciente... Lo ideal, siempre, siempre. Sí, siempre. Siempre que la persona esté inconsciente, lo mejor es... Mira, lo que sí es consensuado yo creo que podría ser... No restregar ahí tus genitales. Es que si dices, antes de dormir con tu pareja, Oye, si en la madrugada te despierto haciendo tal, ¿tienes problema? No. ¿Sí? Ok. Eso es muy diferente a que está aún ahí... O sea, pero si de plano te dicen, no quiero... No quiero es no quiero, ¿no? O sea, es que... Todo podemos llevarlo a lo radical. Es que ahí... Yo ahí te puedo decir y estoy de acuerdo contigo. Hay comentarios... Digo, cada quien se hace responsable de sus comentarios. Hay comentarios que te van a meter más en pedos que otros comentarios. Sí. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿No? De hacerse responsable y tal, pues sí, también hay que hacerse responsable. Digo, habrá quien esté para educar, habrá quien no esté para educar también. Y hay que saber de quién vienen los comentarios, ¿no? O sea, ¿para qué estás escuchando un podcast, no? Para reírte, para pasártela bien, para seguir como un fanático a alguien, para que todo lo que diga tú vayas y lo repliques, para aprender algo, ¿sabes? Es dependiendo también de ese tipo de cosas. La comedia se puso seria y yo creo que la comedia es nuestro medio de expresión más bello para demostrar lo que está sucediendo como una sociedad. Por eso como el artista es bohemio, porque tiene mucho tiempo libre para pensar, filosofar y estudiar diferentes experiencias y todo para poder dar otro tipo de producto. Pues, o sea, yo creo que lo que nos está pasando, la gente que se aferra también de, la comedia es comedia, porque es así de que, pues por algo el público está diciendo, ¿no? Y la mayoría dice sí, porque al final sí lo que quieres es sentarte en tu casa después de un día de trabajo súper fuerte y pasarla bien. O sea, yo creo que poca gente es como, bueno, vengo de trabajar 12 horas, voy a echarme un programa donde hablen sobre el acoso sexual. O sea, es como de que, ¿no? Pero al final tus palabras sí pueden sanar a alguien. O sea, hay de dos. Pueden pasarla bien, pero también, o sea, y al final nadie es merecedor de toda la verdad. Pero si aprendemos que la situación y el aprendizaje oral es lo que llevamos haciendo desde que empezó la humanidad y es para, o sea, ya tenemos, nos han dado manuales para llevarnos la más leve. Y creo que es decir, como artista, me está tocando esta época. Ojalá me hubiera tocado los ochentas, donde podía hablar de estas cosas, pero ya no se puede. Bueno, pero igual sigo sin creer que esté podridísima la escena. ¿El gremio? O sea, creo que tenemos que aprender cosas. Sin duda, todos tenemos que aprender cosas. Yo de repente sí digo, hay cosas que se pueden resolver, que se podrían resolver hablando, que estamos resolviendo gritando. Ay, pero yo creo que está pasando. O sea, el otro día, por ejemplo, vi en un show, tuve show ahí en Parker & Lennox y me encontré a Nicho. Y yo tenía mucho de no ver a Nicho y teníamos, pues sí, ideas muy diferentes y todo. Y nos vimos, nos abrazamos, nos dimos un chingo de besos, porque al final yo empecé con todas esas personas y esas personas también. Y todos empezamos con la misma ilusión de hacer reír. Y todo el mundo recuerda a esa época como de que, ay, quisiera que regresara a esa época de que todos éramos amigos. Pero la realidad es que no éramos amigos. Esa es la realidad. Coincidíamos. Coincidíamos. Y vi a Nicho y lo abracé, cabrón. Y siento, y me dijo, güey, vamos por un café. Y le dije, sí, güey, tenemos que, porque yo creo que es lo que sigue. O sea, la reconciliación. Bueno, y en el caso de mi otro amigo. Ah, tú decías. Y yo, tienes muchos chaparros. Sí, pero tú sabes a qué otro amigo me refiero. No, vamos a decirlo. Porque, justo, o sea, de este rollo que hablamos de evolucionar, de aprender, de trascender, creo que los que lo conocemos y hemos estado cercanos, hemos sido testigos de ese cambio, de ese aprendizaje. Y de repente, sí como que pareciera que tú lo traes, o sea, como... Lo traigo atravesado. Sí, como decir, como cuando nos enseñaban en la primaria, así de, Porfirio Díaz era el enemigo del pueblo, que no se les olvide. Como ahorita AMLO diciendo, es que las administraciones anteriores nos dejaron. Y ya pasa cualquier cosa. Es cierto, Peña Nieto. Es que las administraciones anteriores... Y es como, ya, señor, ya, vaya para adelante, hombre. Mira, te voy a decir por qué lo recuerdo. Porque cuando suceden estas cosas, y sucedió, él ya estuvo aquí en México con Mir. Realmente, o sea, cuando yo toco el caso, trato de que entienda el público, que esto lleva muchos años, que hay una mujer como Mir Ramírez, que se ha partido el lomo para que las mujeres comediantes nuevas tengan espacios seguros, se sientan protegidas. Y lo peor, Chaparro, es que las denuncias que vemos en redes sociales, ni siquiera se asimilan a las cosas que nos llegan a nosotras. Y hay veces que podemos decir, ¿no? Que te dicen ellas, puedes subirlo anónimo. Pero por eso, entonces, hay que volver a sacar... Es que sigue saliendo esa persona. Y, digamos, hacer que lo vuelvan a atacar y que le vuelvan a decir. Por ejemplo, yo el otro día, justamente... Porque por eso ha sido también... O sea, la bronca que hemos tenido ha sido por lo mismo, porque yo digo... Con nuestros amigos. Porque yo digo, bueno... Somos muy buenos amigos, hay que admitir que somos buenos amigos. No entre nosotros, pero con ellos. Y por eso te preguntaba, ¿se puede aprender, se puede trascender, no? O sea... O sea, imagínate que un día en un podcast, él y Mir se sienten a platicar. ¡Guau! ¡Guau! Ese es el punto. Pero entonces tú dices, no, pero yo lo voy a seguir... Pero no solo a él, yo siempre recuerdo todo lo que ha pasado. Pero sí lo vas a seguir trayendo. No sé. Entonces... Si se porta bien. Si se puede, no se puede cambiar. Mira, yo... Porque además la cosa es... El otro día puso... Es para él y para sus amigos, que somos... Dos. También, tanto mata el que peca la... Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Te voy a explicar por qué. Porque yo creo que cuando sucedió, nos cegó a todos el amor por nuestros amigos. Y no fuimos lo suficientemente listos para ambas partes hacerlo de la mejor manera. Que es como, esta persona es la violentada, esta persona es el violentador, porque él no lo admitió hasta cinco años después. Y el asunto es que durante esos cinco años, o sea, ustedes no lo pueden creer, pero insultos a ella de que era de lo peor, sin trabajo, llorando. Yo no lo voy a crucificar a él. ¿Pero por parte de él? No, no, no. O sea, a partir de que ella denunció. Ya. Y de que él hizo una rueda de prensa diciendo, no es cierto. Que fue... O sea, que eso fue hace seis años. No, tiene tres años. No, lo de la rueda de prensa... Ah, no, es cierto, porque lo acaba de decir cinco años. Eso fue, si acaso, en 2017... No me dan las cuentas. Seis años, por lo menos. Cinco, por lo menos. Y han pasado muchas cosas, Marcela. Han pasado muchas cosas. Y digamos, pues sí, o sea, yo lo que siempre te recriminé en aquel entonces, era el rollo de la congruencia. Sí. Yo decía, ok, va, mi compa es así. Y ojo, porque nadie llegó a decirle, no, no te preocupes, no es cierto, este, nadie, están pendejos, tú no. Sí. Nadie, nadie, nadie. Lo trajimos a Pan y Riata, por lo menos tres años. Qué bueno. Cuatro años. Entonces, el señor fue a terapia, el señor ahorita está en una relación estable, muchas cosas que he aprendido, ¿no? Ahora, pero sucede esto de Laura Feliz. Y entonces, yo lo que veo es que digo, ¿para qué seguir? O sea, ¿hasta cuándo va a ser el punto de que digamos, ya, vamos a soltar aquí? Ve, pásalo de Laura Feliz, porque sí me trato de dar cuenta. Pásalo de Laura Feliz. Y él sube un tuit, tu amigo sube un tuit, que lo sube a Instagram diciendo, dando a entender que el lado de la historia de las mujeres está mal. O sea, no me acuerdo muy bien lo que dice el tuit, pero como que siempre hay una justificación de que se fue difamado. Y entonces, ahí es cuando dices, brother, no. O sea, durante cinco años te callaste que era verdad, ¿no? Y diste toda una explicación. Y todavía da explicaciones en videos de lo que él aprendió. Que yo digo, ¿está bien? ¿Está chido? Ok, pero por ejemplo, ¿tú por qué sí puedes...? Dilo, dilo con sus dos... ¿Por qué tú sí puedes cambiar y la otra persona no? Sí, pero es como si yo digo... O sea, ¿por qué a ti sí tendría...? Porque ahí la cuestión es que justo se hizo una división de facciones que dijeron, no, es que estamos en pro o estamos en contra. Ah, bueno, ustedes son los malos. Y fue como, ah, ok, nosotros somos los malos, pero resulta que también del otro lado hay defectos que también se prefiere uno nada más darse la media vuelta y decir... Pero amor, es que es justamente eso. Si nos damos cuenta que la violencia nos atraviesa a todos y que... O sea, mira, yo... O sea, si tú fueras hombre, ¿no crees que hubiera sido denunciadísimo? Capaz, sí, sí. ¿Capaz? Sí, sí. O sea, de este tipo de denuncias de las que estábamos hablando, ¿eh? Yo creo que sí, o sea... ¿Y tú crees que hubieras podido trascenderlas? O sea... No sé. Fíjate que justamente yo, obviamente no como carne, creo en la reencarnación, porque, bueno, uno se tiene que sostener de lo que sea para no valer verga, ¿ok? Entonces, bueno. Y decía justamente, así como si en esta vida tú fuiste abusado, seguramente en tu otra vida fuiste abusado, ¿no? Tiene que haber un equilibrio en esta dualidad. Yo lo que creo es que muchas veces cuando suceden denuncias de abuso sexual, lo que se busca es como el pasado de las mujeres que denuncian, ¿no? Ah, bueno, pero tú eras esto y esto y esto y esto. Eso no quiere decir que no fui abusada sexualmente, ¿no? Entonces, cuando pasó una vez que yo llegué al Huoco, que acababa de pasar poquito lo de... Un año, acababa de pasar. Y yo me lo encontré en el Huoco, yo estaba pedísima, y yo le dije, salte de aquí, que no se quede bien peda. Y pues nadie me dio la razón, más que dos personas, y la que se salió fui yo. Cuando pasó eso, una amiga feminista chilena, que se llamaba María, le mando un saludo, me dijo, si tú quieres tener un discurso feminista, lo primero que tienes que hacer es dejar el alcohol. Y yo le dije, pero ¿cómo es posible? Porque ellos sí pueden ponerse hasta el huevo y pueden no sé qué, bla, bla, bla. Me dijo, porque ellos son hombres. Y esa es la realidad. Y agradezco a la vida que tomé la decisión de dejar el alcohol. Porque si de por sí tengo casi 0.0 credibilidad, eso me da un poco de credibilidad. Es que, ojo, yo no dudo de que tú hayas cambiado. Más bien, mi cuestión es, ¿por qué solo tú? No, todo. ¿Por qué solo tú puedes no ser señalada? Y la otra persona sí puede ser señalada. O sea, ¿pero por qué? Pues porque hubo un acoso sexual. ¿Pero por qué a ti no se te señalaría por las cosas que tú hiciste? Pero yo no acosé sexualmente a nadie. ¿Acosar sexualmente a alguien? O sea, ¿de toquetear y eso? Dime a quién. ¿De violentar también? Por eso, pero ¿hay algún nombre que me denuncie? Hay mucha gente, es que justamente hay mucha gente que dijo muchas cosas. Pero, por ejemplo, yo recibí insultos públicos como borracha violada, como, y yo no vi a nadie diciendo, ¡Ey, ey, eso no se puede decir! No, yo me tuve que defender sola. Y creo que pagué mi cuota. O sea, yo he pagado mi cuota de muchos errores. ¿Y tú crees que no han pagado su cuota otras personas? Sí, y yo creo que ese es el... Por eso te digo que ahora que... O sea, se valdría, entonces, aquí la bronca sería que nomás se señale entre ustedes para que sea válido. O sea, yo ya no me meto, pues, pero entonces... Es que, por ejemplo, si yo llego, te asalto. Yo te asalto a ti, y tú haces una denuncia de que yo te asalté, entonces... Pero yo te voy a decir, pero chaparro, pero tú eras esto y esto y esto y esto. Pero eso no se trata de eso, se trata de que yo te asalté. Entonces, se desvía la atención de lo que es realmente importante, que es de 8 a 9, de 8, de 10 mujeres, 8 son abusadas sexualmente. En un país como México, que yo pensaba que mataban 11 mujeres al día, ya subió la cifra a 18 mujeres. Entonces, eso es lo preocupante. Mi pasado es algo que yo tengo que cargar, como cualquier otro ser humano. Pero la realidad es que a mí me preocupa mucho que no haya información chida, amorosa, de decir... Y cuando nos escuchan y nos leen bien emperradas, es porque es como de... El acoso y la violación no tiene nada que ver con el pasado de la morra. Por ejemplo, ahora que pasó lo de la chavita de TikTok que denunció y todo, todo el mundo diciendo, pero tiene OnlyFans, pero no sé qué, no sé... Ah, bueno, porque tú te haces cargo de tu sexualidad, entonces tienes derecho a... O sea, es la misma narrativa. Bueno, pero volvamos a lo mismo. Es que ese video yo creo que no es buen ejemplo, porque... Pues si después sale la misma persona a decir que siempre no, pues entonces es como... Pero es que de verdad no saben el hate que llega. Y yo entiendo, o sea... Es brutal. Lo de las violaciones, yo estoy completamente de acuerdo. Lo del acoso, todo eso, yo estoy de acuerdo. Inclusive que vayan y te escriban, pues bueno, pues tampoco está chido. Yo tengo... Tenemos nosotras las comediantes de información muy cabrona, que va más allá del acoso sexual, del abuso sexual. Viene a través de la violación. Y yo puedo decir, ok, siento compasión por ese comediante. Siento compasión. Y la víctima puede decir, la sobreviviente puede decir, quiero denunciar o no. Pero la realidad es que yo sé que sí pasó. Y yo sé que no para. Bueno, pero estamos hablando de otro comediante aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 voy a hacer una ley. Sí, 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 sí. Es que también, esa es otra. Disculpa, disculpa, disculpa. Se mezclan las cosas y entonces ya a uno, a uno que lo de... No, 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 perdón, perdón. Sí, estoy hablando de otra persona. Al otro de acoso, al que el otro lo dice un violador. Sí, sí, eso es otra cosa. Y la cuestión es como, cuando tienes esa información y tú te dedicas a esto y tú estás adentro de esto, güey, es mucha impotencia. Porque, como tú dices, todos hemos sido unos de la vergue. Todos. Bueno, pero es que hasta yo he salido embarrado de repente. ¿De acoso? No, no, no. ¿De abuso? De encubridor, como se mencionó por ahí. Pues... Y es como... Otra vez podemos entrar, si quieres, en ese debate de... Ok, pon tú que yo encubrí gente, pero también de otros lados ha habido gente que se ha hecho pendeja sabiendo detalles, ¿no? Claro, pero el asunto, entonces, sí. Entonces, tu pregunta de ¿es turbio el mundo del stand-up? La respuesta es sí. Sí, porque tenemos mucho coraje todos adentro, de muchas situaciones, y estamos muy enojados, y la mayoría de nosotros hemos hecho cosas y hemos permitido cosas. Yo me acuerdo que cuando yo entré al mundo del stand-up, yo tuve que lidiar con muchos comentarios sobre mi sexualidad, qué me ponía, cómo era, con quién me acostaba, con quién no, y todo ese tipo de cosas, llamándome, o sea, un comediante me llamó, enfrente de mucha gente me llamó puta, me pintó dedo, en mi lugar de trabajo, solo por cómo iba vestida. Y cuando vives esas cosas, es como, no hay pedo, así es esto, así es esto, y te pones hasta el huevo y vuelves a hacer las mismas dinámicas violentas, porque es como si estuvieras en tu infancia, con tus hermanos ahí todos violentándose entre todos. O sea, para mí, aunque es muy doloroso, creo que qué fuerte que nos tocó en nuestro gremio, en nuestra época, y darnos cuenta que podemos también enseñarle a la banda que por más que vengas de donde vengas, se pueden cambiar las cosas. Y yo creo que esa es la utopía maravillosa que debe de ser. Por ejemplo, ahora que pasó lo de la cárcel... Bueno, yo cometí un error como el de mi amigo. ¿Cuándo me van a soltar? ¡Ah! Esa idea que estamos grabando en la cárcel. ¡Ah, tú ya en la cárcel! ¿Cuándo yo ya podría regresar a probar chistes, a subirme a escenarios, a lo que sea, sin que alguien me saque algo que dije que pasó hace cinco años? ¿Pero te pasa? Y por los cuales ya... No, no, no. ¿Cuándo tú me dirías? O sea, por decir tu amigo. Sí. ¿Cuándo me dirías tú ya es suficiente? Creo que ya se hizo justicia. Yo creo que... Porque asumo que no crees que se haya hecho justicia todavía. Yo creo que se está haciendo justicia pero también es muy triste darse cuenta que cuando las mujeres hablan, el hate les llega a ellas. Y... Es que también... Espérame, 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 espérame. O sea, por eso te digo que veas... Hoy es que le voy a echar un trago, espérame, de mi otro patrocinador. ¡Ah! Porque ese nos estaba yendo la onda. Gallo Negro tomando a las cuatro de la tarde. ¡Muy bien! Nada más bonito, sí, chiquito. ¿Sí te lo vas a tomar? No, chiquito, chiquito. Amirita, amirita la clave. Sí, a ver, quiero olerlo. Nada más voy a olerlo. Yo voy a decir, Gallo, si está bueno. ¡Gracias, Gallo Negro! Ah, por cierto, si usan mi código chaparro veinticinco, veinticinco por ciento de descuento en todos los mezcales. Ahí me lo van a poner. ¡Gracias, Gallo Negro! Mira, yo creo que ahorita la pregunta que decías, cuando te digo, pasan estas cosas y ese comediante hace un statement muy ambiguo y es como realmente... Ah, entonces acuérdate que acosaste. No, 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 realmente lo que yo creo es como los necesitamos de este lado. Lo que se les ha pedido es como, ya, ok, ya aprendiste, ya estás, ya, estás de este lado, venga, venga. Viene esta denuncia. ¿Dónde están los hombres comediantes apoyándonos? No están, porque no rompen el pacto. Y entonces por eso... ¿Cómo podríamos apoyarles? Es más, no tienes nada que decir, retuitea. Retuitea. Es que no te puedo retuitear ni tienes bloqueado. Ahorita te bloqueo. Entonces, no sé cómo apoyar. No te puedo apoyar el movimiento de esa manera. Pero justamente, o sea, pero hay muchas que lo hacen. Está Feminasti, está Mirramírez, está Lepalín, está Ophelia Pastrana, está Lepasonlí. Oye, pero también puedo cuestionar los métodos y cosas. O sea, hay cosas con las que no estoy de acuerdo con respecto a sus statements. Claro. Ahí cómo funciona. Ahí apoyo o no apoyo. Pero ¿qué es lo más importante? O sea, si yo cuestiono a una de ustedes, ¿estoy apoyando o no estoy apoyando? ¿Pero qué estás cuestionando? ¿Nuestro pasado? ¿O el hecho de una denuncia de acoso? Por ejemplo, esto que platicamos de los chicos de La Hora Feliz. Ajá. ¿No? Que decimos, vamos a cuestionarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las tuiteras que tú mencionaste, ella sí se les fue así, tra, ¿no? Y todavía cuando pasó lo otro, ¿no? Lo del otro audio, y salió la chica a decir, ¿no? Todavía fue, tra. Y entonces en esos aspectos es cuando uno dice, bueno, entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo le hago? ¿No? ¿Sabes qué pasa? Que cuando sucedían estas cosas, la denunciante estaba sola. Ajá. Y entonces muchas veces gente como Feminasti hace que se haga eco. Ok. Y eso está perfecto. Ajá, sus fans son feministas. Entonces nos cuestionamos. Eso es comedia. Eso es normal. Eso está chido. Y hay feministas de todo. Están las feministas como Feminasti, que se tiene que poner así, ¿no? Porque necesitamos a alguien así. Y están las amorosas como Mirra Mírez, que hace cursos de talleres para mujeres, ¿no? Ok. Y está, por ejemplo, mi target, la mayoría de la gente que me sigue son hombres. O sea, esa es la realidad. Y cuando yo me enteré, casi me da un impacto. Y entonces, el 98% de la gente que me sigue son hombres. Y entonces yo digo, me peleaba con eso. Y decían, no, maldito sea, ¿por qué no son mujeres? Y que no sé qué. Y luego decía así como, está bien, es para ellos. También es para ellos. Es para que todos, porque... Ok, pero no me ha respondido. ¿En qué momento ya sería ya? Se hizo justicia. Yo creo que cuando dejen de salir denuncias, volvieron a salir denuncias contra él. O sea, cuando sale una denuncia, sale... Empieza a salir toda la mugre, ¿no? Por ejemplo, salió de la caja popular. O sea, si yo, tú, ya me había librado, pero sale la denuncia de un amigo de al lado, entonces otra vez me toca. No, a ti no te tocó nada. No, o sea, ejemplo. Ah. Hipotéticamente. Ok. Hipotéticamente, pues no me tocó nada porque tampoco he hecho nada. Exacto. Pero, por ejemplo, pasa esto de la hora feliz. Hipotéticamente. Ajá. No nos desviamos. Hipotéticamente. Uh-huh. Yo hice algo. Uh-huh. Hipotéticamente. Gente que retuitea cosas. O sea, sí, no, luego este cachito sin el hipotéticamente. Hipotéticamente hice algo hace... Pongámosle seis años, por decir. Ok. Hace cuatro todavía no reaccionaba, empecé a reaccionar, no sé qué, y ya reaccioné. Tengo dos años que así, mira, ni me doy a... Ajá. Prácticamente. Yo ya... Pura chaqueta. Puro yo en mí. Puro yo en mí. Y tú contigo mismo. No, yo tranquilo. Te preguntas a ti mismo, es consensuado. Sí. Pero de repente, un pendejo amigo mío sale denunciado. ¿Yo tendría que volver a salir a la luz? Pues, depende. Depende de qué. Por ejemplo, sale... Yo ya no tengo nada, 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 nada. Pasa esto de la Hora Feliz y pasan denuncias de la Caja Popular, Querétaro. Que la Caja Popular, para la gente que no sepa, es uno de los lugares más increíbles para hacer comedia. Todos los comediantes queremos estar ahí. Y sucede esto y empiezan a llegar un buen de denuncias del dueño del lugar. Y no solo del dueño del lugar, de tu amigo, de mucha gente. Y ya había pasado lo de la denuncia. O sea, ya había pasado, ya estuvo. Y entonces, en una dice, ¿lo vuelvo a sacar o no? O sea, sí me lo cuestiono. No creas que no, es como de que, ay, lo voy a quemar vivo. No, no, no. Pero entonces... Pero sí un poquito. Espérame. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que los espacios sean seguros para las morras. Ese es mi objetivo. Sí, sí, sí. Entonces, yo tengo que demostrar que ese espacio no es un lugar seguro. Entonces, muestro esas denuncias y viene el nombre de tu amigo. Y no solo el de él, de muchos. Y entonces, todo para que haya un comunicado de la caja popular y diga, esta persona, estas personas ya no van a estar. Ahora, empiezan a haber comediantes como Blabea o Pan Monstro que dice, cancelo mi show en la caja popular. O sea, todos los comediantes sabemos lo que implica cancelar un show en ese lugar. ¿Y dónde están los hombres? Bueno, también hubieron mujeres que no cancelaron su show. Obviamente. Pero estamos hablando de tus amigos y todo. Yo digo, ¿dónde está el sacrificio de los vatos? O sea, si ya entendieron, si ya captaron, si ya cambiaron y todo. En el W se sigue presentando gente que no debería. Y yo no me paro ahí. Y es como... Y por ejemplo... Yo no sé quién gente no debería presentarse en el W. Pero... Es que no sé. Es que es exacto. O sea, como que siento que en el fondo, ahí fue el nido de muchos acosos y abusos sexuales. Sin duda. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer show ahí. Pero ahí te va. Entonces, ahí llega la convicción de la comedia antifeminista que dice, no me puedo parar ahí. Pasa en Birholt. En Birholt. Con el dueño del lugar. Y dices, puta madre, ¿dónde me voy a presentar? Porque entonces o es mi convicción o es mi trabajo. Entonces, lo que se logró fue que, por ejemplo, el dueño tomara terapia. Una de mis mejores amigas es psicoanalista. Y él va dos veces por semana. Entonces, y él dejó de ir al espacio. Pero en la caja se está tomando medidas similares. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Ese es el objetivo. Pero si sí se hace, entonces, ¿por qué revivirlo? Porque necesitas esas denuncias para que se den. ¿Y por qué además de revivirlo, embarrar a los amigos? Porque son incubridores. No, ya no se dijo nada de eso. Pero por eso yo les he pedido a los comediantes hombres como, ¿dónde están? O sea, es que yo como me alío contigo, bajo estos argumentos que yo te digo. Y además, no entendiendo bien la cuestión. ¿Por qué sacrificar tu privilegio? Y además, sin tener, o sea, sin yo sentirme con derecho a cuestionar. Porque entonces, si cuestiono, soy enemigo. No, tú puedes cuestionar todo. Ahora que tienes una hija, creo que es hermosísimo. Porque yo creo que hay un entendimiento. Y vas a tener un entendimiento de lo que es tener una hija. Y lo que es vivir en el cuerpo de una mujer, pues. O sea, como vas a entender muchas, desde cosas tan estúpidas como en la primaria, ¿no? Que las mujeres tienen que usar falda y los niños no. Que los hombres tienen el espacio como el recreo. Todo el espacio de los hombres, las niñas no. Las niñas siempre es la responsabilidad de la maestra. Que se estén, ayúdame a calmar el salón, ¿no? Entonces, suceden estas cosas que te das cuenta y te vas a dar cuenta con tu hija. Y vas a decir, sí necesito morras que estén peleando estos pedos. Y hay de diferentes lados. Pero yo también quiero pelear. O sea, justo por mi hija yo también quiero pelear. Claro. Justo. Me quiero sentir incluido, pero de repente... Pues, incluyete. Pero pues es que luego uno se quiere incluir. Yo es como como en comunidad LGBTTQA+. O sea, todos mis amigos me dicen, tú no eres de la comunidad. Yo soy súper... Y tú te dices que no, porque soy encubridor. Pero ya está. No eres. Eres amigo de una persona que le pasó eso. Hasta gente no ha querido venir acá justo por lo mismo. ¿En serio? Pues, bueno, aquí se está haciendo un statement. Aquí estamos. Ya rompan esas facciones, gente. Ya vieron que se puede. Sí se puede. Creo que todavía falta avanzar en otras circunstancias. Repito, y voy a seguir aferrado. Eso a lo mejor porque amo mucho el stand-up. Pero yo creo que no estamos completamente podridos. Estamos aprendiendo. Yo te voy a decir algo y no es por... Y en ese aprendizaje, creo que pues la vamos a estar cagando. Yo te voy a decir algo y no es por lamerte el ego. Te lo voy a decir y lo voy a decir en serio. Yo creo que tú eres un gran comediante. Creo que la mayoría de los que están en el escenario son grandes comediantes, güey. Y creo que hay muchos que no son conocidos que son increíbles. Y Rapong, La Bea, o sea, que están tomando un lugar importante en la comedia. Pero están tomando posturas. Y creo que eso es lo que se necesita. Si yo veo... Si yo no soy una mujer trans, pero si yo veo que mi amiga está sufriendo de transfobia, cada vez que sale a la calle, porque lo noto, porque no soy ciega, porque lo puedo vivir... Nunca la voy a entender. Nunca. Pero puedo más. Entonces, leo Las Malas de Camila Sosa. Un librazo sobre las trans. Y entonces empiezas a decir, ah, ok. Ok, ok, ok. Entonces, yo no veo a comediantes leyendo sobre feminismo o filosofía o psicología y decir por qué suceden estas cosas que nos atraen la gente más joven. Bueno, estamos haciendo conversaciones al respecto de eso. Yo al menos estoy tratando... O sea, también por eso te invité. Estoy tratando justo de abrir... Yo por ahí escuché en algún momento que no había micrófonos que permitieran este tipo de cosas. Y yo dije, aquí hay uno. Amo, así estoy. Y si lo quieren tomar, aquí hay. Creo... Es que voy a lo mismo. Creo que voluntad sí la hay. Y creo que sí hay ese... O sea, a lo mejor no como tú, pues, con esa intensidad de así, leo y leo esto y leo aquello. Y terapia, mucha terapia, mucha terapia. O sea, yo no leo cosas sobre feminismo y tal. A lo mejor debería, ¿no? Como para poder entender un poco mejor. Sin embargo, creo que he buscado la manera justo de hacer ese cambio, ¿no? O sea, con mi hija lo estoy haciendo, ¿no? De decir, identificando los machismos en todos lados para tratarlos de borrar. Yo creo que eso va a ser lo que sigue. O sea, porque ya estamos cansados todos. Porque todo es. Porque ya estamos hartos. Porque ya estamos... O sea, como de que hagamos comedia. ¿Qué pasaría si hago comedia con alguien que tengo nada que ver? Nada de pensamiento. Yo tengo un amigo que a lo mejor... Pero sobre todo... Pero sobre todo el objetivo es que las morras estén seguras. Para mí... Sin duda. O sea, no... O sea... Yo quiero que mi hija haga comedia. Bueno, sería una de mis... Y sin duda no quiero que llegue a un lugar y que alguien le enseñe su ficción. Y sobre todo es... Sí, es por favor. O sea, de que... O sea, es algo muy básico. Y también... El otro día volví a leer la teoría de King Kong. Léanla. Es un librito súper rápido. Es muy... Es este... Con comedia. Y es una chava que empezó a explicar el feminismo de otra manera. Y habla también de la cuestión de los hombres. Y dice... O sea, ya estuvo bueno de que hablemos despacito. De que seamos... Porque toda esa violencia, por ejemplo, que yo veía en mi pasado. Que obviamente voy a seguir replicando en pequeñas dosis, obviamente. Pero esta violencia también es mucha pasivo-agresividad que guardamos las mujeres. O sea, lo que yo entendí es que era mi manera de... Todo el mundo quiere estar en el equipo ganador, obviamente. Nadie quiere ser el outcast. Nadie quiere ser esto. Pero entendí que cuando yo le dije... Esto es algo muy... Esto lo descubrí en terapia y se los voy a compartir. Cuando yo le dije a Freddy, el regio, salte del hueco. Que también tenía que ver, obviamente, por cómo yo veía a mi amiga. Y que mi amiga no podía pararse en ese lugar. Y le dije, salte. Y pasó Pati Vazelis. Me dijo, no, es mi cumpleaños. Yo le agarré el brazo y dije, salte. O sea, no es contigo y no sé qué. Y pasó todo eso. Yo entendí que también viene a través de mi violencia sexual. Y era decirle a mi abusador, salte. Y es decirle a la mujer que lo defendió, decirle no. O sea, estas cosas las luchamos porque nos atraviesan a ciertas personas. Si yo fuera... Yo tengo amigas como, no sé, Luisa Almaguer, que es una chica trans, activista, todo. Morena, de Azcapotzalco. O sea, también le dije, ya es tu última vida. Ya, Luisa, increíble, así de que sensei, ¿no? O Cotica Macho, que es de Oaxaca. Morena, esto, el otro. O sea, ellas viven un contexto completamente distinto al mío. Que además esto es jerárquico, ¿no? Arriba el hombre blanco y hasta abajo la mujer negra, indígena, como sea. Y entonces ahí es cuando te dices así como, claro. Aparte te tienes que dar cuenta así de, ay, soy de feminista blanca. Ok, hashtag, ni una menos. Qué bueno que lo dijiste tú porque hoy ya estaba a punto de mencionarlo. Amor, una no. Si cuéntame más, mujer blanca, mi rojo de color. O sea, te das cuenta de eso. Dícale a este güey de Iztapalapa lo que es la discriminación. Exacto. O sea, al final, todo nos atraviesa. Entonces tú vas a luchar. Por ejemplo, Carlos Vallarta, que lucha por el movimiento Poder Prieto. Ese es el movimiento que a él le atraviesa. Porque esa es la violencia que él pudo ver y vivir. Y entonces yo creo que es la belleza de la evolución del ser humano. Porque si nos quedamos atrás, es como, no, ya. O sea, el pasado ya está. Venga, ¿qué soluciones hay? Y es como, sale otra denuncia. Aquí estamos todas. Nadie se queda sola. Se calman las aguas. Y sale otra. Y sale otra. Y sale otra. Entonces, el punto es demostrarles, uno, que no hay miedo cuando salen denuncias. Y dos, que los necesitamos de este lado. Que si dos mujeres cancelan en la caja popular, decir, yo también. Todos cancelemos. Todos cancelemos hasta que esto, porque somos un gremio. O sea, ¿hasta que deje de ocurrir, por ejemplo, tendría que estar cerrada la caja? ¿En todos lados? Pues, o tomar medidas. Ya te las tomaron. Ajá, tomar medidas. Entonces, no tendría por qué cancelar. Pues, cada quien con sus convicciones. O sea, yo creo que si los hombres. Pero eso es lo que voy, o sea, pues hicieron lo que tú estás proponiendo. Por eso, pero si tú dices, si un comediante de la talla de... O sea, si alguien que hizo algo para resarcirlo es, bueno, tiene que pagar su cuota de perder trabajos, de perder dinero, ir a terapia y bla, bla, bla. Además, sí. Pues, si ya lo hizo, pues entonces ya, ¿no? A ver, hay una cosa que yo sí quiero aclarar. Es que ahora que salieron estas denuncias, es gente que yo quiero mucho. O sea, que yo sí me cuestioné. ¿Qué es más importante? El cariño que yo le tengo a esta persona, o mi convicción. Y entonces, ahí dices, tengo que romper yo el pacto también, como mujer. Porque entonces, es replicar la misoginia en un personaje que yo creo que, en el fondo, es un ser humano. Ok, pero en la caja, ¿cuántas personas tendrían que cancelar? Yo creo que si alguien con nombre grande. Para que entonces ya dijéramos, ok, ya la caja ya pagó. Yo creo que si los hombres con nombre grande empiezan a cancelar, y decir esto no puede ocurrir, y tiene que haber cámaras de seguridad, y tiene que haber seguridad en el camerino. ¿No? Hay cámaras de seguridad. Hay cámaras, entonces es como de que mostremos esas cámaras. O sea, a lo mejor cuando ocurrió esa situación en la que se plantea, no existían. Pero actualmente las hay, y de hecho, durante un buen periodo de tiempo, no tengo claro hace cuánto tiempo ocurrió esta situación, pero digamos que, al menos los últimos dos años, se buscó que la caja fuera un lugar seguro para mujeres. Y yo no te quiero ni contar las cosas que llegan en mensajes. Y la verdad es que cuando llegan esos mensajes... Tendríamos que conocerlos también como para tener esa perspectiva. O sea, yo sí te puedo decir que te dan ganas de quemar todo. O sea... Es que yo me les quiero unir, pero pues si nada más me dices las que me llegan... Pero es que ni yo puedo nombrarlas porque no son mis denuncias. Ya. Y al final, medio doy a entender, porque es como que digo, paren, 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 porque ya estuvo, porque ya, o sea, como que necesitamos aliados hombres. Yo esa es la conclusión que yo llegué. Necesitamos a los vatos, porque los vatos son los famosos, los vatos son los que tienen esos espacios. También a mujeres famosas. Una. Ah, no es cierto. No, Michelle también, ya Michelle. No, yo creo que, o sea, con foros que pueden ser importantes, más de una, pues Patty y Ana Julia también. Y mira, o sea, tomaron una postura esta vez y les costó caro. O sea, ¿cuánto hate no les llegó? Y es como... Bueno, pero hay también los haters que llegan a ese tipo de cosas. Pero es lo que te digo, o sea, se nos unen estas personas como Ana Julia y Patty Vazelis. Y una dice, bien, nos emocionamos, eh, las feministas. Es como, bien, nos estamos deconstruyendo todos, estamos tomando una postura. Y yo veo el hate que le llegó a Ana Julia y digo, fuck, hermana, yo te entiendo. Porque, porque es como distraer el pedo de lo que... Ok, pero entonces, cierra el lugar. Y el lugar ya no abre hasta que deje de pasar eso en la escena. ¿Sí? ¿Así funcionaría? Yo creo que funcionaría que varios... Entonces esa no sería la solución. Es que yo creo que la solución no es cerrar el lugar. Para mí no es cerrar el lugar. Para mí es crearlo un ambiente seguro de las formas que se puedan tomar, como sería el comunicado. Y... Entonces ya no tendrían que cancelar los shows. ¿Sí? Pero se cancelaron porque dos tomaron una postura importante. Ok, pero las demás personas no tendrían por qué hacerlo. Pero es que es cuando dices, no manches, ¿quieres ser aliado o no? Es que uno tiene que tener la convicción clara. Es que justo ahí es donde choca. Ah, pues sí, güey, pues es que quizás tu privilegio, pues sí. No, sí, pero es que si tú me estás diciendo, bueno, yo creo que para que no haya pedo, tiene que pasar esto y esto y esto y esto. Ya pasa. Pero igual tienes que cancelar. Entonces siga habiendo pedo. No, a ver, si vamos a hacer ejemplo, si vamos a hacer ejemplo, tenemos que romper el pacto. Y romper el pacto es sacrificar empleos, es sacrificar dinero, es sacrificar... Y yo sé que muchos no tienen ese, pues ni el privilegio, pero hay muchos que sí, que sí se pueden dar el privilegio de decir, sucede esto, este lugar y esta persona no tienen mi apoyo. Cancelado. Que sí, entonces sí que cierra el lugar. Un rato. Y se toman decisiones. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué decisiones? No sé, no sé. No sé. Yo la verdad... Es que mientras ese tipo de cosas sigan ambiguas, es donde yo ya no sé cómo... Es que no son ambiguas, es que yo ya te expliqué. Es que es ambiguo. No, cuando sucede, si todo el gremio se pone de acuerdo. Ok. Y toma una postura... Pero entonces sí sería cerrar definitivamente el lugar. Esa sería la única solución. ¿Pero por qué? ¿Por qué es la única solución de un abuso y acoso? Pues es que no me estás dando un tiempo determinado, que tú me digas, bueno, que cierre seis meses y luego que vuelva a abrir. Que ojo, cerrar un lugar seis meses, imposible volver a abrir. Es exacto. Entonces, el lugar se perdió. Yo no quiero que gente se quede sin trabajo. Yo no quiero que... ¿Cuánto? ¿Un mes? No, yo creo que el lugar no debería cerrar. Esa es mi opinión. Ok. Yo no fui la denunciadora. No debería cerrar. Solo deberían de cancelar los shows, que es de lo que vive el lugar. Yo creo que esta persona que hizo lo que hizo, tiene que salir un rato de la ecuación. Ya ocurrió. Buscar ayuda. Y creo que la próxima que suceda en este... Porque va a salir más. Que vuelvan a cerrar. No. Sale una denuncia, entonces cierra la caja otra vez, porque ahí ocurrieron cosas. No, chaparro. Yo lo que creo es como... Bueno, yo te pongo este ejemplo. Por ejemplo, si sucediera una... Si te sucediera... Porque me choca dar estos ejemplos, pero lo voy a dar. Si le pasara a tu hermana, a esto y lo otro, ¿tú qué medidas pondrías para que esto no pasara? Pues es que vuelvo a lo mismo. O sea, tendríamos que llegar a un consenso. O sea, depende para empezar... Tu hija te dice, me pusieron hasta el huevo, me llevaron a mi casa, me toquetearon, yo no quería, tuve miedo, casi pasa esto... Que denuncie por violación. Y yo, sin duda... No la violaron, no la violaron. Abusaron de ella, trataron de acosarla sexualmente. Los puteo. Ok. Los puteas. Esa es la solución. Pues no sé. Ah, es que es eso. Pues es que no sé. Busquemos soluciones. ¿Qué? Juntos. O sea, es como de... Es que yo por eso te estoy preguntando, ¿cuál sería la solución? Yo creo que si todo el gremio se pone de acuerdo de que esto tiene que parar, o sea, ya está, hagamos comedia, por favor. Es que no creo que haya nadie que diga, no, sí, sigamos acosando, no creo que haya alguien que lo diga. Pero se hacen los tontos, güey. Es que ese es el pedo. ¿Pero con qué? Con lo que sucede, con lo... Dime, pasa esto de Laura Feliz y los que no habían tomado postura... ¿Pero qué pasó? Pues lo que ya sabemos. ¿Pero qué pasó realmente? O sea, porque qué postura pongo si de repente digo, sí, cierto, te pasaste de rosca con esta niña del TikTok. Y luego la niña del TikTok sale diciendo que no. Yo como, ¿qué hago ahí? O sea, si sí hubiera habido algo, te juro que yo hubiera sido de los primeros a decir, oye, cabrón, no te pases de verga. Pero, a ver, pero va más profundidad de eso. Yo no quiero que me... O sea, yo no quiero que acabemos todos en la cárcel. O sea, no. O sea, más profundo de eso es como... Amigo, por ahorita yo no voy a dar shows contigo. Ok. O sea, no voy a compartir espacio contigo. O sea, yo sí creo que cuando... Eso puede ser, eso sin duda. Cuando se saca el elemento medio podrido un rato, y si quieres volver a entrar tienes que rehabilitarte, hacer y todo lo demás. Regresas. Suceden estas denuncias. Vuelve a salir tu nombre. Te tienes que volver a ir. Tienes que, mira. Y si no vuelve a salir tu nombre, ya no te tienes que volver a ir. Pero, Calladi, o sea, ¿cómo te atreves, si tú fuiste el que empezó el... Ya estuvo en México, a dar una opinión de algo que... Tú no eres el denunciante. Apoya a las morras. O sea, como que el asunto es este pedo de apoyemos a las morras. Es como, a lo mejor no soy el más indicado para hablar, pero yo sí estuve de este lado y decir como... Nos pasamos de verde. Amigos, paremos. O sea, si el statement va a ser que vamos a estar unidos, o sea, realmente. No... Pero ha salido alguien a decir... Yo estoy a favor de que sigan acosando. Cuando empiezan a sacar el pasado de las feministas que estamos como luchando para que esto no pase, es dar una postura. Es... Es que te va. Eso puede ser un cuestionamiento, no una postura. Perdón, acaba de llegar una estrella. Voy nada más a decir, vea, estando estrella. Bueno, pero regresando. Cuestionar no es una postura. Es cuestionar. Sí. Ahora, por ejemplo, si sale un caso de una mujer que violenta a alguien porque estaba bien peda, yo con qué fucking jeta voy a decir, no, las mujeres que son alcohólicas, no sé qué, no sé cuánto, o voy a dar una postura sobre tal. Es, mejor me cierro el hocico. O sea, para mí. Quedarse callado, entonces, es parte de... Para mí, o sea, si es algo que yo pude haber cometido, entonces, mejor cierro la boca. Es que te va, por eso mucha gente te escribe a ti, Marcela, porque son cosas que tú pudiste haber cometido. Sí, pero no los hice. Y por eso te dicen. Pero no acosé sexualmente a nadie, pero no abusé sexualmente de nadie. No hay una denuncia en contra de mí sobre eso. Al contrario, no han dejado de decir que soy alcohólica, que soy violada, de que soy la peor, de que soy... Sí, también violentaste gente. Pero decirle a alguien públicamente borracha, violada, no le quita... Ah, bueno, eso yo no lo enseñó. Yo que fui quien te cuestionó con respecto a eso, te lo he dicho. No quita las denuncias sexuales que suceden en las morras. Yo fui abusada sexualmente a los 10 años. O sea, ¿tú crees que esta violencia viene de la nada? O sea... Y es que nadie está cuestionándose. Por eso, por eso, lo que voy es como, no nos distraigamos, no estamos hablando del capitalismo, no estamos hablando de que Cuba, lo que está sucediendo ahí, estamos hablando de abusos sexuales en el gremio. Sí. No estamos hablando de alcohólicos. Pero de abusos sexuales, abusos sexuales, pues. Sí, o sea... porque si vuelves a mencionar a la chica de TikTok, ahí no hay nada. Para ti... Si vuelves a mencionar lo del video, ya salió la misma chica a decir que no... Ve ese video en TikTok con una chavita de 18 años y dice, a mí me pasó. A mí me pasó y no está chido. Y me sentía así. ¿Pero qué me pasó? No importa. O sea, en el caso de ella, ¿qué le pasó? Pues se sintió acorralada. Se sintió con... Pero después salió a desmentirlo. Porque es mucha presión. Porque es lo mismo que está pasando ahorita. O sea, es como... Es como nunca se gana. Ok. Nunca se gana. Y la realidad es como... Nadie sabe. Yo, como te decía hace rato, cuando una es feminista blanca, yo no me quiero ni imaginar lo que sucede en la sierra en Oaxaca. Claro. Oye, ya nos estamos estrenando un chico. Ya nos está llegando el otro programa. ¡Otra estrella! ¡Ya te va a llegar Kiki! Nada más. Hola, Kiki. Oye, nada más para ir cerrando. Entonces... Me ha dado un chingo de calor. No me quería quitar esto porque dice furiañera y parece que le traigo la promoción a Carlos Vaya. No, o sea... Ay, no acosar. Nosotros queremos apoyar. Bueno, yo quiero apoyar. Tengo que romper el pacto. Romper el pacto implica... ¿Qué implica romper el pacto? Romper el pacto es... Si estás viendo que tus amigas comediantes están denunciando a alguien y están cancelando shows en lugares importantes, cancela tú también. Tenga una postura. Por ejemplo. Ok. ¿No? Este es un ejemplo. De otro es decir, amigo, no voy a compartir foro contigo hasta que tú aclares esta situación y hasta que yo vea que esto está pasado de lanza. Ok. Amigas... Y si yo digo no está pasado de lanza, ¿puedo? Decir no está pasado de lanza. No, no, no puedo subirme con la persona. Pues si tú crees, por eso te digo que es de convicción. O sea, es de convicción, o sea... ¿Qué otra cosa podría hacer para apoyar el movimiento? Investigar, leer, documentarse, hablar con las mujeres de tu vida, como tu madre. Como yo que no tengo tiempo de leer porque me la paso de acá para allá. Habla con las mujeres de tu vida. ¿Dónde puedo...? O sea, si tú hablas con tu mamá, con tu historia y te empiezas a dar cuenta de la violencia que fue ejercida. Ok. Hablar con mujeres con respecto a la violencia que fue ejercida. Exacto. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Qué otra cosa es ya no traer... ¡Ay, ya sí! Bienvenidos a mi TED Talk. No, para ir cerrando, para que podamos entender qué es lo que se puede hacer para unirnos. Estar abiertos a la conversación, al debate, todos, todes. En la... Es más, ahorita... Hombres y mujeres. Sí, ahorita, por ejemplo, que está aquí la Kikis, una vez yo puse algo y la Kikis me mandó un mensaje así de que no estoy de acuerdo. A los dos les he mandado DM. Sí, 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 ya te tengo bien bloqueada. Ah, o sea, me dijo, no estoy de acuerdo, suena esto y esto y esto. Ok, pero entonces se vale cuestionar también. Claro, pero me lo mandó en privado. Y entonces cuestionar no necesariamente es una postura. Espérame, espérame, no, no, pero me lo mandó en privado y lo contesté en privado. Ok. No me echó de cabeza en Twitter. Ok. ¿Sabes? Me parece justo. Y entonces yo le dije, no, tendría que arreglar la mayoría de las cosas. Sí, cuando hay una denuncia así pública, pues sí, tiene que ser público. si es público, pues ahí vamos todos a los putazos, pero si es en privado, es en privado. Hacen privado y además todavía como me llegó ese mensaje y yo lo voy a decir en frente de ella y no quiero que esto le dé poder a Kikis, pero yo dije, no amiga, estás mal, yo lo pienso así y así y después me quedé pensando todo el perro de Díaz y de, tiene razón. Está, ¿no? Y entonces, eso es lo bonito. Ok. Eso es lo chido y si todos vamos a tener, todos vamos a oprimir y ser opresores y hay que fijarnos en los de abajo, en los que nos necesitan, porque, güey, sí se puede hacer comedia y se puede hacer comedia de todo. Yo siempre he creído que se puede hacer comedia. ¿Está podrido el stand-up? No. Ok. Solo algunas manzanas. Con eso, yo con eso me quedo y mi querida Marcela, pues muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haberme invitado, estuvo bien chido. Se puso bueno y pues a ver si después hablamos. Lástima que ya no todo. Ahora sí. Estuvo muy fuerte. Estuvo fuerte. Hablamos de, del tinte para el perro. No, no es cierto. Lo digo para mí que me quiero poner unos rayitos. ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales si es que no lo saben aún? Sí. En Twitter ya deben de saber cómo la encuentran. Me saquearon mi Instagram en noviembre, entonces si me pueden seguir en Instagram, Marce Lecuona. Hombre, son bienvenidos. Menos yo, yo estoy bloqueado. No, que no estás bloqueado ya. Ah, chica. Ya me va a desbloquear. Ya me va a desbloquear. Marce Lecuona. Arroba Marce Lecuona. Entonces ahí nos vemos y pues bueno, ahí para todo público porque también hay que jugarle el patriarcado. Para todo público. Para todo público. que quiera pagar. No. Pues el contenido que haga. El contenido, el contenido. Exactamente. Oigan muchachos, 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 ya nos despedimos. Muchas gracias por haber venido. Ya saben que estamos los jueves a las once de la mañana. muy temprano. Sí, desde tempranito. y pues se queda ahí y pues se queda ahí el programa existiendo y pues nada, chéquense todos los capítulos que ya tenemos, que ya tenemos treinta y varios capítulos. Oye, se han puesto buenos. He tenido a Carlos Vallarta, a dos personajes que hay, si los quieren ver, no están cancelados los videos. ¿Quién? A Kikis, tenemos. Esta es la segunda vez que viene Kikis. Ya también voy a invitar a la ver. ¿No? Kikis no viene hoy a grabar, pero también. No, es que tenemos ahí una. ¿Tienes comprometidos? No, 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 no. tenemos una lista de ya hechos y una lista de espera de un chingo por delante. ¿Este cuándo sale? Este sale ya. Ya, calientito. Va a salir antes de que nos despertemos. Exactamente. Muchachos, muchachas, ya estamos todos los jueves, ya lo saben, estamos aquí, ya ni supe qué decir. Vámonos a la chingada. Buenos humos. Todos. Tomen mezcal y pollísimo.